La Consellería de Educación ha dado una ayuda de 57.000 euros al Ayuntamiento de Elche para las bibliotecas, de colegios, institutos y centros sociales. El objetivo es fomentar la lectura. Pues se resuelve las ayudas que destina dentro del programa de dinamización de las bibliotecas escolares y el fomento de lectura en los centros docentes. Y bueno, a Elche se le ha otorgado, a lo que son los centros escolares infantil, primaria y secundaria, un total de 57.000 euros para las bibliotecas de los centros escolares, como digo, de infantil, primaria y secundaria. Creo que es una buena cifra de apoyo a lo que es el fomento de lectura entre los escolares.